Hola, ¿qué tal? Me llamo Ricard Laoz y os voy a acompañar este año en la asignatura Tendencias en Comunicación y Dirección Estratégica. Es un placer estar con vosotros e impulsar esta asignatura que se va a formar básicamente de cuatro ejes, de cuatro conferencias, de cuatro charlas que vamos a hacer entre enero y abril de este 2022. Cuatro charlas, componentes de prestigio, con profesionales que nos van a explicar sus experiencias en diferentes ámbitos y cuatro sesiones que van a estar centradas en cuatro temas que consideramos fundamentales para la asignatura y, de hecho, para el máster. Vamos a hablar de industria química, vamos a hablar de salud, de la pandemia, del COVID-19, vamos a hablar de política institucional y vamos a hablar de la crisis climática. Todo esto en formato de conferencias, pero también de una mesa redonda que preparamos para el final de la asignatura, para el final del máster. Yo, como os decía, me llamo Ricard Laoz, soy un profesional del periodismo, ya con 30 años de trayectoria. He trabajado básicamente en Barcelona y en Tarragona en medios de radio, de prensa y de televisión, pero especialmente en radio y en prensa. Y también llevo prácticamente 15 años de docencia aquí en la Universitat en Rubí y Virgil de Tarragona. Así que va a ser un placer también estrenarme con todos vosotros en este máster y en esta asignatura de Tendencias en comunicación y en dirección estratégica. Nos vemos muy pronto.